La discusión continuó en la Comisión de Legislación. Nosotros estuvimos de acuerdo originalmente con la instalación de los DEC, porque además era una solución para un sector muy castigado durante la pandemia. Y estamos de acuerdo en que continúe, pero regulado de una manera que la implementación del Gobierno Municipal sea con muchos controles que no existen. Se ha desmadrado la situación. Me parece que hay que elegir arterias, que hay que elegir medidas, que tiene que haber un control mayor del municipio. El problema está en la implementación, no en la ordenanza. Sobre todo porque se perjudica a quienes conducen y puede generar accidentes, y se perjudica a comercios de otro tipo que están también castigados y que se ven superados por la instalación, me parece, desmedida. Nosotros no estamos en contra, insisto, al contrario, siempre acompañamos, e incluso fuimos promotores casi en el comienzo de la pandemia. Pero lo que estamos ahora pidiendo es que haya una implementación mejor, una implementación más controlada. Y esto es un común denominador del Gobierno de Montenegro, la falta de control en la instalación de los DEC, en el transporte público, en los espacios públicos. Me parece que lo fundamental es implementar con control y con planificación, no que haya DEC por todos lados y que no se planifique. ¿Cómo se llega a un consenso entre aquellos gastronómicos que necesitan de estos DEC y aquellos comerciantes que les perjudican las ventas? Bueno, es difícil. Me parece que para llegar a ese consenso hay que invitar a todas las partes y el Ejecutivo tiene que trabajar en una implementación que no perjudique a nadie o que perjudique lo menos posible a cada sector. En la Comisión de Legislación ayer, una concejala, Paula Mantegro, de otro espacio político que no es el nuestro, propuso invitar a la Cámara Textil, al resto de los comerciantes, a la Comisión y el oficialismo sopuso. A mí me parece que hay que escuchar a todas las partes, hay que escuchar las voces de todos los sectores y por supuesto atender todas las situaciones. Insisto, los DEC son una buena herramienta para el trabajo, sirvió para los trabajadores gastronómicos, sirvió para revitalizar el sector, pero hay que pensar en todos los sectores. ¿Llegará a Comisión el próximo martes? Sí, le falta Comisión de Hacienda, en consecuencia es probable que en la Comisión de Hacienda sí se acepte esta invitación a otros sectores, a la Cámara Textil por ejemplo, para que tengan su participación y expongan. Me parece que eso sería lo adecuado y después recién de eso que llegue a la sesión. ¡Suscríbete al canal!